Sebastian Vettel felicitó al equipo Aston Martin por el podio conseguido felicitó a los mecánicos y nada, eso demuestra que Seth se lleva bien con el equipo Aston Martin, que lo dejó en buenos términos y que se le da por sus ex compañeros es algo muy digno de mencionar porque Seth sabemos que es una persona que ahora está en otras cosas otras cosas que nos deberían de preocupar a todos, eso sí es mayor y menor medida el activismo necesita gente comprometida como Seth y lo tiene en él, esperamos que en todas sus nuevas facetas y nada, vamos a seguir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!